Ya no estás más a mi lado corazón y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, si adorarte para mí era una obsesión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida y apagándola después Y hay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más Y es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida y apagándola después Y hay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte… Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte